Buenas tardes mi gente estas son las noticias con José Manuel más que un show una realidad quiero hablarle en este día de hoy de lo que está pasando aquí en mi país y en el mundo específicamente Estados Unidos señores que la cosa está fuera de control en este mundo en Nueva York la delincuencia el transporte público pero vamos a empezar con mi país aquí vamos a empezar aquí miren estos señores que le pasó a este joven en la provincia de Valverde específicamente en Esperanza Valverde él denunció un punto de droga sí porque quiere que su pueblo esté bien esté tranquilo que sus hijos puedan salir a jugar sin problemas sin que venga un delincuente a arrebatarle la vida porque sea un tiroteo por un punto de droga o esto o el otro por un ajuste de cuenta miren por su propia voz escuchen por su propia voz lo que le pasó al joven escuchen ustedes y lamentablemente tengo un año y fui condenado ahora cinco años pues me denunciamos punto de droga él actualmente donde actualmente el punto todavía sigue funcionando en el mismo lugar y el propietario se llama Juan Carlos Luciano Arias Richita que dice que es el dueño de la droga de la droga que dice la quebrada de la maría y mis hijos están bajo la responsabilidad de escribirla en Juan Carlos Luciano Arias Richita y el Ministerio Público se le pasa a unos hijos de familia y eso es responsable no está pagando por eso puede no ser un punto de inicio porque denunciar un punto Está bien, gracias. Y aparentemente ese dirigente puede hacer lo que le da su maldita gana porque este país es de él. Y como el partido de él está en el gobierno y puede hacer lo que le da su maldita gana. No sabiendo él que nuestro presidente Luis Abinader no tolera cosas como esas y que dirigentes quieran hacerse dueño de este país como estaba en el gobierno pasado. Sería bueno que el presidente Luis Abinader ponga carta en el asunto y corrija ese asunto porque eso no está bien, ¿no? Eso que le pasó a ese caballero por denunciar un punto de droga no está bien porque ¿a qué ejemplo le estamos dando a la juventud? ¿Cuál es el mensaje que estamos enviando con eso? De que pueden matar a quien sea y ellos no pueden hablar, no pueden denunciar nada. Y que aquí vendan drogas por todas las esquinas y nadie puede decir nada. Pues no. Negativo. Aquí el que se creía dueño era Leonida Trojillo y lo mataron. Así que aquí necesitamos un país libre. Y si ese dirigente tiene ese punto de droga y porque lo denunciaron metió a ese caballero preso que le cantaron cinco años. Vamos a ver qué está pasando con la procuraduría y vamos a ver qué pasa. ¿De qué piensa Miriam Germán de eso? Porque supuestamente en este gobierno esa clase de jacciones no se toleran. Pero también como dijo ahorita, como hay cosas buenas, hay cosas malas, en los ciruelitos de Santiago había una banda que estaba aterrorizando a Santiago. Estaba, tenía a Santiago con el pie de teatro de Puntica, aterrorizado completamente. Pues gracias a Dios, las autoridades le dieron de baja casi a todo. No les voy a mostrar la foto de ellos muertos porque está muy fuerte. Pero mire aquí, este está Jalán. Vea este, este está Jalán como está ahí modelando para la cámara. Porque se creía dueño de aquí, de los ciruelitos aquí en Santiago. Y se creía dueño de esto aquí. Mire, mire cómo está ese Jalán ahí. Y mire, mire ahora, la cena de armas que tenían, esos dueños de los ciruelitos aquí. Vea, vea ustedes, mire. Mire para allá, metralladora, pistola, ¿qué le parece? Mírete, mírete otro, este otro pendejo. Que también fue abatido. Ustedes oye, ¿cómo es? Eso se lo aplaudimos a la policía. Sí, eso se lo aplaudimos. Eso está bien. Perfecto. Pero, pero, también, tengamos que poner manos duras con los atracadores. Los influencers, los influencers están haciendo como en forma de protesta. También los presentadores de televisión, porque a Marco Miguel lo escuché hablar también de lo mismo. Mira aquí lo que dice Carasaf Sánchez, de lo que pasó a esta persona. Miren ustedes, vean. Condenan a 20 años de prisión a un hombre por matar a un atracador y le quitan 2 millones de pesos. A ese señor también. El atracador estaba dando una puñalada a alguien, le acababa de dar, para quitarle su pertenencia. Este hombre llegó lleno de ira, tomó la justicia en su mano, como cualquiera lleno de rabia, que ve que le están dando una puñalada a un ciudadano para quitarle su pertenencia. Le dio una paliza que quizá ni fue para matarlo y se murió. Chévere. Pero justicia dominicana, explícanos. 20 años de prisión a un hombre que mató a un atracador. Porque violó la ley tal. Ese mensaje no está bien, porque entonces tú le estás diciendo a los delincuentes que hagan lo que quieran con todo el mundo. Ok, hay que ir a la justicia por matarlo. Bien, se murió el tipo. Pero 20 años de prisión a un ciudadano que estaba defendiendo a otro ciudadano que le acababan dando una puñalada. Coño, señores, pero para qué diablo que vamos, coñazo. Entonces, mi gente, según el influencer aquí, Carasaf Sánchez, que es comediante, ahora es artista porque está en el mundo de la música, está diciendo que cómo es posible que este joven le cantaran, ¿cuánto fue que dijo? 20 años, algo así, ¿verdad? Que cómo es posible que ese joven le cantaran 20 años porque mató a unas ratas, porque está quitando la basura del camino. Entonces, él mata a esas ratas defendiendo a otras personas que estaban atracando. Él va y ayuda a las personas y mata a las ratas y le cantan toda esa cantidad de años por él matar a unas ratas. Entonces, no es posible. ¿Cómo es justo que a un azaroso, a un atracador lo matan? Y al que mató al atracador le están echando toda esa cantidad de años encima nada más por cooperar con limpiar la sociedad. Porque eso está cooperando, limpiando la sociedad, matando a esas ratas. Porque eso es un ratas y hay que matarlo a todo. Entonces, vamos a ver aquí a la procuradora que me diga cuál es el ejemplo y a la misma Jenny Berenice. A ver, magistrada, dígame cuál es el ejemplo que se le está enviando a la población. Que roben y atraquen y maten y hagan de todo lo que le dé su maldita gana. Porque están defendidos por ustedes. ¿Y cómo? Y no debería ser el revés. No debería ser nosotros que tuviéramos confianza de andar en la calle, que estamos protegidos por ustedes. Entonces, aquí se está dando todo lo contrario. ¿Verdad que sí? Nosotros quisiéramos tener un país limpio. De que usted pueda dejar la puerta abierta de su casa sin problema. Y no como estamos ahora, que es como si fuera de una cárcel trancado, con candado por todos los lados, con miedo que venga un hijo de su maldita madre, un azaroso de eso. Atracarnos, quitarnos los pocos que tenemos o hasta arrebatarnos la vida. Porque están protegidos por ustedes. No, 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 no. Así no es, ¿no? Y yo estoy de acuerdo que tú que, que tú que puedas y tengas la oportunidad de matar a un atracado que lo mate. No estoy citando a la violencia, claro que no. No estoy diciendo que haya violencia ni nada por el estilo. Ni estoy apoyando la violencia. Pero si usted viene a atracarlo. Y usted pudo, ¿cómo defenderse y matar ese hijo de su maldita madre? Mátelo. Que sea la única forma que nosotros lo enviamos a este país. Tomándonos la justicia por nuestra mano. Oh, pero venga acá, pues somos locos. Coño, y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Y si los malditos derechos humanos quieren que vengan, como dijo el presidente de Salvador una vez. Que vengan y se los lleven. Que vengan y se los lleven para el país de ellos. Pero no, aquí jodiendo no la vida. Y también, si uno le hace algo, está uno jodido. Porque viene a derechos humanos y viene a la justicia a defenderlos, a los angelitos. Ellos sí pueden matar a uno. A un trabajador, a un padre de familia, o a una trabajadora, a una madre. Así pueden matarla. Y no pasó nada. Ah, fue que la atracaron. Y se quedó ahí con que la atracaron. Coño, que se joda, coño. Mátelo si usted puede matarlo. Usted lo mata si usted puede matarlo, coño. Para ver si aquí limpiamos esta vaina aquí. Estoy de acuerdo, coño. Sea quien sea que esté atracando, coño. Mátelo, quítelo de medio, si usted tiene la oportunidad. En otras noticias, señores. Pasando internacionalmente. ¿Qué es lo que está pasando en los Estados Unidos, señores? Miren esa masacre que hubo en Texas. En una escuela. Supuestamente. Supuestamente. El sitio más seguro donde los niños pueden estar es en una escuela. ¿Y qué pasó con la seguridad de la escuela? ¿Qué pasó con los policías? Según han salido, han salido, han salido, han seguido saliendo informes. El gatillero. Que hizo ese desastre. Iba en un carro y tuvo un accidente. Y se fue caminando desde el accidente hasta la escuela como por una hora. Y ningún policía lo detuvo. Con una copeta al hombro. Porque una copeta no cabe. Una matralladora no cabe en un boicillo. ¿Verdad que no? Un arma larga no cabe en un boicillo. Entonces, que nadie lo vio. Pero ella antes de salir. No sé si fue una golpiza. O que también le disparó a la abuela de él. Y la dejó por muerta. Y después que estaba en la escuela. Los policías estaban ahí. Y no entraron. Esperaron que sucediera la masacre. 21 gente muerta. 19 niños. Y dos maestros. Que ya ustedes lo saben. Pero estoy dando mi opinión. ¿Dónde? ¿Por qué diablo? Esa escuela no tenía seguridad. Que es lo primordial. La seguridad de la escuela. ¿Dónde diablo estaba? Y lo segundo es. ¿Por qué la policía no hizo nada? ¿Por qué la policía permitió que pasara lo que pasó? Entonces los padres desesperados. Loco por entrar. No lo dejaban entrar. Pero ellos tampoco hacían nada. Yo estoy de acuerdo. Que el gobernador de TESA. Investigue a todo eso policía. Y lo meta preso. Lo haga a ellos responsable de lo que pasó. Porque si en Estados Unidos se respestan las leyes. Entonces. Hay que tomar cartas en ese asunto. Vamos a ver qué pasó ahí. ¿Por qué ahí no había seguridad? Si supuestamente en la escuela. En la escuela tiene que haber más. De 10 seguridad. ¿Por qué en esa escuela no había una sola seguridad? Señores. Eso es increíble. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Señores. 19 angelitos. 19 inocentes. Empezando a vivir. Estudiando. A muchos de ellos le habían dado honores. Premios. Por su desempeño. Sin saber que lo esperaba la muerte. Eso no puede ser. Pues Dios. ¿Por qué es lo que está pasando en este mundo? Lo mismo está pasando también en Nueva York. Miren este video que me llegó. Del show. Allá del tren. Del subterráneo en Nueva York. Donde dos. Dos delincuentes. Tienen un pobre señor. Miren ustedes el video. Miren. Miren. Los delincuentes están maltratando a ese señor. Miren. Miren qué galleta le dieron. Miren. Toda la cantidad de trompadas que le dieron. Esos delincuentes. Y lo grande del caso. Que la gente estaba ahí viendo. Y no hicieron nada. Pero sí se pusieron a grabar. ¿Por qué? ¿Por qué no lo defendieron? ¿Por qué no llamaron la policía? Si ahí no había policía. ¿Por qué no lo llamaron? ¿Por qué no marcaron en 9-11? Y me dicen. Que eso no es nada para lo que pase en Nueva York. Me dicen que eso no es nada. La delincuencia. Que la gente tiene miedo a usar el transporte público. La gente tiene miedo a pararse en la acera afuera. Porque viene de repente un loco disparando. Y el otro día mataron una jovencita de 11 años en el Bron. De un disparo. Porque vinieron dos locos. De 15 y 16 años. En una pasola disparando a los locos. Y se le pegó un tiro a la niña. Y entonces Dios mío. ¿Y qué es lo que está pasando en el mundo? Nada más nos aquí en el R.D. Aquí en República Dominicana. Ni por las rodillas le da eso que está pasando en Estados Unidos. Ni por las rodillas. Yo le pido a Dios misericordia. Por todo lo que está pasando en este mundo. Misericordia le pido a mi Dios. Por lo que está pasando en este mundo Dios mío. Por Dios. Mete tu mano. Increíble. Volviendo aquí al país. Volviendo a los temas aquí del país señores. Este señor. Que es un empresario. Este señor es empresario. Él es gallero. Se dirigía hacia su casa. Venía supuestamente de una gallera. Se dirigía hacia su casa. Cuando fue interceptado. Por unos delincuentes fuertemente armados. Haciéndose pasar por la policía. Escuchen ustedes los testimonios. De este empresario. Escuchen. Lo que ocurrió. Esto está cada día más peligroso. Líder. ¿Me puede contar qué fue lo que ocurrió? Somos de la prensa. Sí, claro. Nosotros estábamos jugando braio en el Coliseo Santiago. Salimos del Coliseo. Parece que nos siguieron desde el Coliseo. Ellos tienen gente que les ubican aún. Cuando estaba llegando ese silenciar que estoy abriendo el puertón. Se nos tiraron ahí con ama larga. Tres policías. Diques policías. Y se montó uno en la jifeta delante. Y dos con nosotros atrás. Y nos trajeron hasta aquí. Aquí nos quitaron todo. Y nos dejaron botados aquí. ¿Pudo ver en la cara o estaba encapuchado? Encapuchado todo el tiempo. Cuando usted dice que fue en el Coliseo, ¿en qué lugar fue eso? En el Coliseo Santiago. ¿De Santiago? Ajá. ¿Usted estaba jugando gallo era? Jugando gallo, sí. Yo soy gallero. ¿Usted hizo alguna apuesta de una cuantosa suma? Que quizás lo ubicaron por eso. Sí, nosotros siempre jugábamos los gallos como se pueda. Ellos tienen a uno ubicado. ¿Qué le dijeron cuando lo siguieron a usted? ¿Qué le dijeron? ¿Qué pasó ahí en el camino? No, nada. Ellos dijeron que eran policías, que eran de la vega y que venían. para una investigación. Y yo desde que ellos se montan a la jipeta. Era no di que chipero. Desde que ellos se montan a la jipeta. Y ustedes no son policías, no, que son ladrones. O sea, ellos se le montan adentro a usted. Claro, ellos manejan la jipeta hasta aquí. Entonces vemos las gomas que están pichadas. Dos tiros le dijeron. Dos tiros. Sí, esa goma y esa. En el momento que estaban dentro, ¿qué le dijeron? Que ellos eran policías y que nosotros eran chiperos. Y yo no sé lo que es chipero, que chipero, digo yo. Yo no sé lo que es chipero. Ah, tú no sabes lo de tarjeta, digo yo. Mire, yo soy empresario, yo no soy vaina de tarjeta. Pero yo de un principio le dije a él, no son policías, son ladrones. ¿Qué le quitan? No llevaron todo el dinero. Me llevaron 30 mil y pico de dólares. Y 500 mil y pico de pesos. Y a él le llevaron 10 mil y pico de dólares y 200 mil y pico de pesos. Me llevaron este dinero. ¿Ustedes venían tres en la jipeta? No, dos. Dos. Mi amigo y yo. ¿De dónde usted? De Santiago. De Santiago. Bueno, ¿no lo latimaron ni nada? No, no, no. Estamos bien, el dinero se recupera. ¿Cuál es su nombre, caballero? Mario Kenny Quiñones. Bueno, mi gente, miren cómo está esto aquí. Le dieron un impacto de bala a la goma delantera de su Lexus. Se hicieron pasar por policías. Y miren, le dijeron que él era chipero. Entonces, según este caballero, este empresario, los atracadores se hicieron pasar por la policía porque estaban fuertemente armados. Y la verdad que, con él más larga, la verdad que lo mejor que hizo fue entregarle todo. Como él dijo ahí a lo último que le dejan la vida y eso se consigue. Pero ustedes se fijan porque yo ahorita estaba diciendo que los atracadores hay que matarlo a todos. Este señor, este empresario, se dirigía hacia su casa, que venía de una gallera. Parece que lo vaquearon en la gallera o ya le estaban dando inteligencia, siguiéndolo a todos lados. Y sabían que era un hombre que maneja el peso. Entonces le dieron seguimientos hasta su casa. Se le tiraron, haciéndose pasar por la policía. Y ya ustedes escucharon lo que él dijo que pasó. Entonces, a uno de esos, a su maldita madre, a uno de esos jazarosos, él se había defendido y lo había matado. Porque le habían echado también 20 años. Le hubiera derecho a su mano a defenderlo, esos jazarosos. Es que hay que matarlo a todos. Acribillarlo a todos, a los atracadores, a todos. No le puede dar chance. Hay que acribillarlo a todos, a matarlo. Porque este señor, empresario, y mire lo que le pasa. No me jodas tú a mí, coño. Nos vemos la próxima, señores. Estas son las noticias con José Manuel. Chao. 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 Chao.